¿Por qué crees tú que tu mamá es la mejor? Porque ella siempre quiere cuidarnos, siempre quiere que tengamos una buena vida y que salgamos adelante. ¿Cómo ha sido ella como mamá para acompañarte en esta enfermedad? Buena, me ha apoyado en todo, siempre quiere lo mejor para mí. Cuando supo de esta enfermedad para mí sí se puso muy triste. ¿Y tú qué le dices? Que adelante nomás, para arriba, que esto se puede ganar. Y que no llore más porque juntas vamos a salir de esto. Nosotros siempre hemos sido una familia chiquitita, pero súper unida, siempre, y ahora más que nunca. Mis amigas igual me dicen, cómo me gustaría tener una mamá como la tuya, la confianza que tú tienes con ella, porque no todos tienen la misma confianza con su mamá. Y yo con ella sí, ella es mi orgullo. Esto es para mí, la verdad. Es mi todo, mi mamá. Es mi todo. Es mi superhéroe. Es mi luz ahora. Es la mejor mamá del mundo. Una mejor amiga, que siempre voy a confiar en ella. Tener a los buenos o a los malos. Todo. Cuando yo me corté el pelo en Valdivia, ella vino después y también vino a Pelaita. ¿Y tú esperabas que ella llegara así? No. Que le quiero dar gracias porque ella me dijo que lo hizo por apoyarme y por estar conmigo siempre. No me gusta verla llorar, no me parte el alma verla llorar. No, puedo. Sí, yo hago todo lo posible para que ella esté bien, para que todos nosotros estemos bien. Y por eso eran mis vacaciones. Yo estuve toda en Valdivia porque es cansador estar todo el día en el hospital. Así que yo me quedaba en el día y ella se quedaba toda la noche. Y así todo en diciembre, enero y febrero. Cuando nosotros éramos más chicos, ella luchaba y trabajaba para allá para acá. Ella era una dana de casa. Igual ahí tenía que andar para allá para acá. Los jefes realmente la trataban bien, realmente mal. Ella tenía que estar para allá, para acá, para ganar sus lucas, para que nosotros estemos bien. Ella siempre me da todo lo que yo quiero. Siempre trata de conseguir, si yo quiero algo, ella me lo da. Siempre. Para mi cumpleaños, todos mis cumpleaños, mis 15 años, me lo celebran grande. Todo. Me acuerdo que me felicitaba por mis notas. ¿Te sacabas buenas notas entonces? Sí. ¿Y a tu mamá la ponía contenta eso? Sí. ¿Qué es lo que más te gustaría en este momento? Que mi mamá nunca se muriera. ¿Querés estar siempre con ella? Sí, que estés aquí conmigo. Para siempre. Para el día de la licenciatura de mi hermana, como les digo, fue muy lindo. Fue muy lindo ese día. Y sí me gustaría que se repiten. Es emocionante porque yo, mi abuelita, ella me iba a recibir en el tema de la licenciatura. Ni yo, ni ella, ni mi abuelita sabíamos que mi mamá iba a venir. Mi mamá en ese tiempo estaba en Valdivia con mi hermanita. Y, chuta, yo llegué, le dije, mamita, ¿vas a venir? No, me dijo, no podemos, la Daly está hospitalizada. Chuta, ya no importa. Me llamaron para la décima de 2017. Abrazo a mi profesor, a mi profesor jefe, a don Carlos Marquez. Y me dice, me dice, usted tengo una sorpresa. Míro hacia la puerta. Miro y veo a mi mamita que viene empezando con mi hermanita. Me puse a llorar firme. Me puse a llorar. ¿Tú necesitabas que estuviera ella contigo? Sí, ella lo que más quería era verme al licenciar. ¿Recuerdas alguna sorpresa muy linda que te haya dado tu mamá? Sí, cuando fue mi cumpleaños. Tenía un vestido de princesa Sofía. ¿Cómo ha sido para tu mamá el criarlos a ustedes tres, sola, digamos? Complicado. Sobre todo cuando vivía en Puerto Montt, ella estaba sola, sola. Y era complicado para ella, tenía doble trabajo. Bueno, ella siempre decía todo lo posible para que nosotros tres estemos bien, siempre. Ella a veces no podía tener nada de ropa, pero siempre para nosotros ella quería lo mejor. ¿Qué es lo que más espera tu mamá en este momento de la familia? Que salgamos del hospital y que digamos que lo logramos, le ganamos al cáncer. ¿Cuánto la quiere? Hasta el infinito y más allá. ¿Ella ha sido como una mamá y un papá para ustedes? Sí, todo. Mi mamá, mi papá, mi mejor amiga, todo, todo. ¿Qué es lo más lindo que ha hecho tu mamá por ti? Todo. Todo. 20 años de vida, todo. Todo lo que ha hecho ella por mí, todo es lindo. A mí está orgullosa de ella. ¿Qué sientes cuando ves a tu mamá saliendo adelante con actividades como el bingo? Sobre todo por tu hermana, donde necesitan tanto apoyo. Orgullo. Siento orgullosa de todo lo que ha hecho. Sé que para ella es muy difícil porque siempre habla, sobre todo conmigo, habla y me cuenta cómo se siente. Tiene un nudo aquí que ya a veces no quiere llorar por aquí y eso. Ella no se me cuenta. Siempre voy a estar contigo, en las buenas y en las malas. Siempre voy a querer lo mejor para ti. Que te amo mucho, 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 mucho. Y que eres la mejor mamá del mundo. Lejos, lejos. Eres mi mejor amiga. Eres todo para mí. Te amo mucho. Gracias por todo. Gracias por estar siempre con nosotros. Por querer siempre que nosotros salgamos adelante. Y nada, mamita, te amo mucho. ¿Te gustaría decirle algo a tu mamá en este momento? Sí, que la amo mucho. Y que gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Y que si yo algo haría por ti, era mi vida porque tú eres lo más para mí. Porque cuando mi papá me abandonó, tú nunca me dejaste. ¡Feliz día, la mejor mamá del mundo! ¡Te amo mucho, mucho, mucho! Mucho, mucho. Mucho. ¡Feliz día, la mejor mamá del mundo! ¡Feliz día, la mejor mamá del mundo!